hola qué tal amigos de youtube cómo están nuevamente en una nueva partida de call of duty black ops 3 vamos a jugar aquí en este mapa stronghold y vamos a ocupar bueno es que todas las clases que tengo ahorita son con rifles se supone entre comillas los quiero empezar a utilizar bueno los empecé a utilizar pero era para agarrar el gama para obtener más bien el camuflaje de oro de esas armas pero bueno no siempre se me da muy bien con esas armas como se dieron cuenta en los vídeos anteriores que subí así que pues vamos a hacer otro intento vamos a ir con el dracon o dracon no sé la verdad es que no sé cómo se pronuncia pero ya saben cuál es y si no ahorita lo van a ver y nuevamente les reitero estamos este en fin de semana con doble experiencia puntos de experiencia dobles muy purificadores el purificador era muy bueno en guerra terrestre cuando jugábamos este donde perseguimos el robot no me acuerdo cómo se llama eso pero estaba muy bueno porque echamos una bomba de humo una bomba de humo obviamente el robot porque el robot para que se mueva obviamente tienen que ir varios a su lado entonces lo que hacía se será prácticamente eso a ver a ver a ver empezamos y así es eso y de nuevo y pues luego lo que hacías era sacar el purificador y con eso no hijo de alma ya lo vi lo tienen a ver tienen que venir aquí tienen que venir mínimo uno uy 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 pero es que porque yo vi como que si le di ahora resulta que no en serio nadie se va a asomar de todas formas si me voy de aquí mínimo voy a nivel 12 creo que es el máximo este ahí está ahí está hay chinga si se me hace que tengo la sensibilidad al control hay carajo este no lo vi pero lo bueno que vinieron para acá porque ahí está ah somos cuatro contra seis no 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 injusto oye eso que no lo mato de verdad no manches cómo va a ser oye 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 campero es una mierda de jugador ese no manches no manches es que sí la verdad es que si me tenían que joder no no manches ey no manches es que sí eh la verdad es que si me tenían que joder då Que llevo este arma Vamos a subirle un poquito la sensibilidad Tantito, ¿no? Mejor creo Ay, chingas, otra vez este Nada más está aquí Qué pena, en serio Y luego es mexicano Ah, como que ahí está No manches Ay, cara Muy bien Ah, el gay de la escopeta, ¿verdad, Cayo? Tiene que salir por aquí Tiene que salir por aquí No, el respawn va a salir por detrás de mí No Vamos, vamos, por acá Vamos, 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 vamos Están aquí, están aquí Está uno aquí Allá va el camper ese No, 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 qué vergüenza Ah, chingas, uh, friendly raps Eh, qué muy bien con esa Eh, bien, 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 bien Está dando la... Ay, carajo, este campero Ve, nada más está ahí ¡Pum, por campero! ¡Pum, por campero! Tiene que venir aquí Ok Ok Viene uno Ah, no, ya no Ah, que te dije Si venía uno Vengan por acá Uy, uy, uy Es que no le di a ninguno No, de verdad Uy, killer Espérate, killer Estoy aquí en pleno Destrozo de enemigos Míralo, míralo Ya, ya está Míralo Nada más esperándose Ay, qué temo No manches Ya, dale, dale, dale Eh, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien A ver, aquí nadie viene No, ¿verdad? Ok, ok, ok Ay, carajo Ech, escamperos A ver, a ver, a ver Tiene que salir uno por ahí ¡No! Y aún así Obtuve el primer lugar En mi equipo, eh No, Paco, Scorpion Que, que me cae No, qué pena En serio Con la escopeta Esperando Uy, esa XR2 Uy, se me hace que en la siguiente partida Les voy a traer una con ese arma En serio, está Pero chingona Es para ti, Paco, Scorpion A ver, ¿aburrido? Sí, aburrido Muy bien No, el de aburrido se lo quité Muy bien, amigos Bueno, nos vemos en un próximo gameplay Gracias por la atención Nos vemos Y hasta la vista Adiós